Frente a los vendedores de baratijas y una incultura cada día más fuerte, los libreros de viejo de París instalados en las riberas del Sena quieren presentar una petición ante el Ministerio de Cultura para que se les incluya en la lista de patrimonio de la UNESCO. Foto, AFP, libreros pobres sin medios para tener una tienda ni vender artículos nuevos y que esparcen libros viejos sobre el Pont Neuf, a lo largo de las riberas. El ayuntamiento decide el emplazamiento de las cajas por las que los propietarios no tienen que pagar ningún alquiler, pero sí cumplir ciertas normas, abrir al menos tres días por semana y limitar a una sola caja, de las cuatro que se conceden. Eropskalais, presidente de la Asociación Cultural de estos libreros a orillas del Sena de París que reagrupa a más del 80% de los 226, Bukinistes, singularidad foto, AFS trata de uno de los últimos oficios típicamente parisinos, defiende Gildas Bouillaud, librero de viejo desde hace dos años, plumero en mano, limpiando sus obras a dos pasos de Notre Dame. Somos un difusor de saberes casi tenemos un papel filosófico en la sociedad, deben protegernos por el bien de la humanidad, lanza Bouillaud, de unos 40 años. Es alza, el encanto de la singularidad de cada caja, un poco caótico, pues hay algunas penosas y otras rutilantes, y critica a los vendedores de recuerdos y baratijas que ponen, el oficio en peligro. No podemos quitar la caja de antigüedades y, souvenirs, a punta y el oficio talais, pues a muchos les permite, salir adelante, foto, AFMATIAS GRANDIS DE PORTEFAICS DE 67 AÑOS. Añade, bromista, que, el ayuntamiento debería pagarnos, pues de algún modo animamos la ciudad. Toqueteando uno de los libros, este jubilado menciona el, lado agradable de las encuadernaciones bellas, el, olor a humedad de un libro, bajo el sol, los turistas se detienen frente a las cajas, rebuscan entre las obras y se van con las manos vacías. De cada cien clientes, solo dos o tres compran, según Matías. Entre sus clientes más famosos se encuentra el expresidente francés François Mitterrand, que solía pasarse por estas librerías de camino a casa, acompañado de dos guardaespaldas, oficio físico foto, AFMIC Luset Nordmain lleva ya 30 años instalada en la ribera del Xena, cerca de la Academia Frances, haciendo frente al, calor, al viento, al frío. Formamos parte de las antigüedades de la ciudad pero pagamos muy cara nuestra libertad, es un oficio muy físico, son apasionados de los libros, subraya Olivia Polsky, concejal de comercio del ayuntamiento de París, pero con, un problema de modelo económico, en un contexto en el que. La cuestión del libro es muy sensible, necesitan que se sepa que ellos están ahí, para poder figurar en la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad, estos libreros tendrán que convencer al Ministerio de Cultura para que presente su candidatura ante la UNESCO. Un proceso que tomará, al menos tres años, según Isabel Chávez, conservadora jefe del patrimonio en el Ministerio de Cultura. Pertenecer a esa lista no conllevará, beneficios económicos pero si visibilidad, subraya. Además, los libreros ya se encuentran en un emplazamiento inscrito en el patrimonio material mundial desde 1991, las orillas del Siena, en esta nota, buquinistes París puestos de libros callejeros patrimonio de la UNESCO.